¿Cuántas veces has perdido una apuesta que ibas ganando en los momentos finales de los partidos de fútbol? Seguro que te acuerdas de alguna. Si no quieres que esto te vuelva a pasar, una solución es que hagas tus apuestas en BetStars. La casa de apuestas Canaan se ha habilitado una opción que te permite cerrar tu apuesta en cualquier momento del partido. Si vas ganando la apuesta, pero tienes la sensación de que la puedes acabar perndo, cóbrala de forma anticipada. Al cerrarla, le pagarás una comisión a la casa de apuestas, pero, al menos, asegurarás el beneficio y el dinerito fresco se irá para tu cajero. Ahora tú tienes el control sobre tus apuestas. Lo único que tienes que decidir es cuando, pitar el final del partido, aún no tienes cuenta en BetStars. Crea una, haz tu primer ingreso, aprovecha el bono de bienvenida de la casa que te puede proporcionar hasta 100 euros gratis. Y, además, prueba su sala de póker online. ¡Gracias!